Miren los de nada ve, se levantaron con sequilla ¿Qué pasa ni huices? Aquí les tengo su comida miren Se les echó agüita para que se les la moje Miren que sequilla la que tenían Amigos, amigos Miren los como beben agua Miren tía Sonia Miren, miren tía Sonia Aquí les voy a mostrar Estos fueron los que nacieron ahora, miren Ahí tiene un blanquito Un gris Otro blanquito Aquí tiene un peluquito Este estaba acostado en la comida Donde viene ese hummus, miren El James Miren, otro peluquito más Otro peluquito más Otro blanquito más Otro gris Y este es el aprendiz Y este blanquito que va allí Miren Ese blanquito es el que yo le corto Le corto con la tijera Porque se le sigue pegando La caquita En la parte de atrás Miren Ahí él se la corté Y se le volvió a pegar Imagínense Pero miren Y aquí tiene otro miren Ahí le tengo su huita Con piedritas miren También en un copito Miren Y este negrito es el aprendiz El que aprendió Después de los otros Que le enseñó la Luisita Y aquí el blanquito de aves El blanquito que se mira más Más blanquito Miren No se mira bien Pero miren Este va a ser Como estilo coloradito Tirándole a Bado Miren Miren Aquí los tengo todos Miren Ahorita les apague la luz Miren Este blanquito que mira Es el que tengo aquí Para que les enseñe Como comer y beber Miren como está comiendo Ya Le enseñaron los otros Que Que la Luisita les enseñó Miren el chiquitillo Ahorita está ensuciando Pero es que está viendo Para atrás Miren 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 el grisito Miren el otro grisito Miren el coloradito Ya está metido en la pana Queriendo buscar su comidita Miren Miren el otro peluquito Ellos han aprendido Miren el blanquito Ahorita viene a beber agua Miren como beben agua Se fue Se fue no bebió agua Miren Miren Ahí está comiendo Miren El otro negrito También es el que les está enseñando Como comer Miren Entonces ellos miran Como los otros comen Miren los otros peluquitos Miren 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 ya andan buscando su comidita Y nacieron ahora Todos nacieron ahora Miren Miren como están ya Y nacieron ahora Todavía están un poco mojaditos Miren Miren Ahí están Miren De todos los colores Miren el blanquito Este si nació Hace como unos Cinco días atrás O algo así Ya unos cinco días atrás nació Y el negrito Miren También los otros nacieron ahora Miren 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 como están ya Miren 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 Tía Sonia Enseñale a Amanda Y a Gerardo Miren los patos nadando Miren Miren Se puso un ladrillo afuera Para que entren A la piñatona Y uno adentro Para que se salgan de regreso Miren que creídos Miren 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 como nada Miren Para afuera uno Miren 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 Quiere salir Perfecto Le viendo La piscina Este calor Miren 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 Que bueno Para comer Miren No paran Desde que llegaron No vamos parado De comer Miren 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 A los blancos Le gusta más El agua Le gusta más el agua Miren Miren Tres galones Tres galones Tal vez Tal vez tendrá Tal vez tendrá Dos ahorita Miren Que bueno Para tomar agua Miren 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 Están creciendo Miren Que grandes Están ya En tres días Miren Que chibolas Miren 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 Como no Tres galones Miren Tres galones Tres galones Tres galones Tres galones Tres galones Un polvito Que es como Si estuvieran Tomando agua Y coco Gare Miren Para que la calor No los moleste Miren Como están De grandes Miren 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 Como rueden Agua Son buenos Para ver agua Miren 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 Los chiquitillos También Como están De grande Miren 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 Los pollitos Miren 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 Con su comida Su agua Allí Miren Ahorita Tienen frello Miren Miren Tienen frello Les pongo La calefacción Miren Miren Los helanos Al aire Leve Ve Miren 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 Ver Que van Para brincar Lleave Miren 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 Miren, están buscando su propio cabrón. Miren, está contento. Miren. Miren, un animal encerrado. No es bueno, miren. En menos de una hora, miren todas las cagadas que dejaron ahí. Pero eso es bueno, siempre mantenerlos afuera. ¿Sí o no, ni hués? ¿Están contentos, ni hués? No, no van a perder en el zacatal, ¿ok? Cuidado con los gatos. ¡Brinquen, ni hués! ¡Brinquen! Es el enano. ¡Niguitas! ¡Mis amigos! ¡Oh! ¿Qué pasa, ni hués? Miren, mamita, les quiero enseñarles los patos. Miren, miren qué contentos nadando. Estás haciendo un día caliente. Miren cómo meten la cabeza. Miren. Tengo 15. Miren qué contentos con el agua. Necesitan mucha agua estos tipos. No se pueden bajar la comida si no tienen agua, la tienen que bajar con pura agua. ¡Vamos! 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 Tengo que ver nadar. Miren, les quiero enseñar los patos Ayer 8 días que llegaron y miren el tamaño que tienen ya Miren, miren como se están bañando Miren No meten la cabeza Ahorita les puse 2 galones de agua en esa paneta Miren que contentos están Miren Miren que contentura cuando me dan agua Están listos para la nieve, amigos Están listos Miren los patos Hoy dos semanas que llegaron Miren como andan ya, ven Encontrar una cepileta ahí del agua que cayó Miren que contentos Miren Miren el tamaño que tienen Están pesando más de una libra cada uno Miren Violentos Tía Sonia, mira, les quiero enseñar Esta chiquitilla que está acá Y este acá Fueron los que puse Para que le enseñaran a los más chiquitillos Los últimos que nacieron Que son los hijos del hijo de Carlitos Para que le enseñaran a comer y todas las cosas Entonces Entonces Yo le dije a tío Orlando Fíjese que puse una chiquitilla Le dije yo Mirenla Va a ser una pollita Yo le dije un muchachazo Yo le dije a tío Orlando Miren Puse una chiquitilla Para que le enseñaran a los enanos Miren los otros pulguites Como comer Como beber Miren cómo se estira Miren cómo las siguen Y le dije yo Para que les enseñe a comer Y todas las cosas Miren cómo están ellos ya Entonces Miren los tíos Orlando Como la Luisa y Pedro Entonces Entonces Le quedó Ella es la Luisa y Pedro Supuestamente Y que él tiene que ser Pedrito Pedrito Mi amigo Vení y te vas Y miren los chiquitillos Miren qué pulguitas Tía Zona Miren la Luisa y Pedro Y la Luisa y Pedro Es chiquita Tía Zona Pero si usted mire Estos enanos Son más chiquitillos Y ahorita Ya se están moviendo Los huevos De los que van a nacer Esta noche Y estos chiquitillos Les van a enseñar A los que están Naciendo ahorita Y la Luisa y Pedro Se tienen que retirar ya Dice tío Orlando Que es muy chiquita Para ser mamá Dice Dice que tía El mal la necesito La necesito Para los pollitos Para los pollitos Que rencoran a nosotros Dice Luisita Mi amiga Miren cómo escucha Dice Luis Ok 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 No 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 son buenos para que no erguen son buenos para que no se descanse